Hola amigos, hace muy poco hice un video acerca de estos LEDs que son muy interesantes porque son LEDs que no requieren fuentes, se conectan directo a la red eléctrica y están muy bien, pero tienen algunas ventajas y otras desventajas. Les voy a dejar el video por acá en las tarjetas si es que les interese y lo quieren ver más a fondo. Acá lo voy a enchufar, pero con mi transformador de aislación porque, bueno, ese es uno de los problemas. Pueden ser bastante inseguros, sobre todo al momento de manipularlos. El tema del disipador, la aislación, bueno, deja bastante que desear. Y también el parpadeo, era una de esas desventajas. Probablemente a cámara no lo vean, el ojo desnudo no lo percibe, pero sí está prendiendo y apagando 100 veces por segundo, dejando a un tiempo directamente el LED apagado y después prendido y apagado. Bueno, una de las formas para mejorarlo o solucionar este parpadeo era poniéndole un capacitor. De hecho, yo acá tengo una llave donde puedo activar y desactivar el capacitor. Y bueno, en ese video surgieron varias dudas, me dejaron varios comentarios al respecto que me parecieron muy interesantes. Así que vamos a verlas en este en particular. Una era, por ejemplo, si podíamos dimerizar este tipo de dimer. Normalmente los LED son muy difíciles de dimerizar. Se ve todo oscuro, ¿no? Lo voy a apagar directamente porque tengo el ajuste automático de ganancia de la cámara. Entonces se pone todo muy oscuro. ¿Saben qué? Lo voy a fijar. Ahí lo puse fijo. Vamos a ver si funciona. Sí, creo que sí. Bueno, igual no sé si se ve diferencia. Sí, creo que se ve una diferencia muy evidente en brillo. Bueno, y eso era uno de los comentarios que me dejaron. Si podía medir cuántos lux estaba generando o entregando este LED a una cierta distancia con el luxómetro, midiéndolo con y sin el capacitor. Y además, bueno, la temperatura que tomaba el disipador con o sin el capacitor. Y también, como les decía, qué pasa si lo podemos dimerizar. ¿Por qué? Porque generalmente es muy difícil conseguir una lámpara LED que se pueda dimerizar. De hecho, diría que no hay, no son compatibles normalmente con los dimers. Tendría que probar alguna que funcione bien, pero hasta ahora no encontré ninguna. Voy a ver si compro alguna. Tendría que hacerlo. Sí hubo una que resultó muy bien. Se la voy a dejar también en las tarjetas si les interesa. Pero esa ni siquiera requería dimer. El circuito interno estaba preparado para que cuando la prendíamos y la apagábamos, iba variando la intensidad hasta tres estados. Así que les dejo ahí si lo quieren ver. Pero, ¿qué pasaría si dimerizamos este LED que va conectado directo a la red eléctrica? Porque tiene la ventaja de, en principio, no tener driver de corriente constante. Sí tiene unos limitadores de corriente, pero no tiene driver de corriente constante en sí, propiamente dicho, como fuente. Así que, se puede quemar, pero bueno, hagamos esas pruebas y verifiquemos qué es lo que ocurre con estos LED que van directo a la red eléctrica. Y lo primero que voy a probar es el tema de la luz que genera, porque tengo miedo con el dimer que se queme, así que arranquemos por ahí. Acá lo que tengo es el mismo LED anterior, con el mismo capacitor y resistencia limitadora, porque le estamos agregando un disipador. Ahí puede circular mucha corriente, puede llegar a quemar algo. Bueno, limitar un poco esta pequeña resistencia de 10 ohms, creo que le puse, por las dudas. Y este pulsador que me va a permitir activar el capacitor o no. Entonces ahí vamos a poder ver la diferencia, cuando está activado el capacitor y cuando no. Acá simplemente, bueno, esta esfera de tricopor, alguna vez la usé para medir la luz que generaban distintas lámparas. El sensor del luxómetro va a ir ahí, al máximo o al medio, no importa, no necesitamos que sea nada muy preciso. Simplemente para hacer esta comparación básica. Así que, a ver, ahí se ve. Vamos a ver, sí. Listo, tengo el transformador de aislación. A la seguida del medidor también vamos a poder medir qué potencia le estamos entregando al LED. Así que, enchufamos. Bueno, ahí tenemos 20 watts en el LED. Y está generando, acá dentro, 19.000 lux sin el capacitor activado. Activo el capacitor y se nos va a 26.000 lux, aproximadamente, con la misma potencia. Estamos en, sí, un poquitito más de potencia le estamos entregando cuando activamos el capacitor. Casi imperceptible, no. No, realmente. No, no hay variación de. Pero, sí hay mucha variación en la luz que genera. Y sí, realmente no es tanto, pero se nota la diferencia. Porque una cosa cuando el capacitor, el LED está prendiendo y apagándose. Y otra cosa cuando el LED está prendido todo el tiempo, aunque a un nivel menor de brillo. Pero todo el tiempo, no el 50% apagado y 50% prendido. Así que tenemos 26.000 lux con el capacitor activado y 19.000 lux con el capacitor desactivado. Así que parece que es una muy buena opción la de ponerle capacitor. Y a cámara, si se ve, esto sí, acá van a ver una especie de ruido, parpadeo, algo que se genera. Ahí está el ruido ese, cuando yo activo el capacitor. Y esta es la parte donde puede explotar. Le voy a conectar este dimmer, que no es más que un toma con un dimmer a triac convencional. El problema de estos dimmer convencionales es que el triac se puede disparar en cualquier momento. Y por ejemplo, nosotros podríamos tener, esta es la senoidal de red, ¿no? Podríamos tener que el triac, si lo pongo al 50%, por ejemplo, se dispara acá. ¡Pam! Y le doy un pico que estaba en 0 volt y de repente tiene 311 volt acá a la entrada del puente rectificador. Que, bueno, partes van a caer en los LED. Pero, se va a producir un pico de corriente muy importante. Capaz que se supera la corriente de los LED por este pequeño capacitor que tiene incorporado la propia pastilla. Que es este que está acá. Igual este chiquitito. Pero bueno, quizás no sea buena idea usar un dimmer de este estilo. Porque, les digo, nosotros nada impide que el triac se dispare en la mitad de la señal. Y tengamos un pico terrible de corriente. Porque pasamos de 0 volt a 311 en nada. Por eso, quizás para este caso, aunque son mucho más difíciles de conseguir, son los otros dimmer. Que en realidad cortan... Digamos, cuando lo ponemos al 50% el otro dimmer es arranca acá. Tienen detección por pulse por cero. Arranca en esta parte. Y ahí es donde se desactiva. Entonces, no pasamos nunca de 0 a 311. Si no, en todo caso, pasamos de justamente lo contrario. De 311 a 0. No es tan problemático ese... Bueno, ese salto. Ahí no habría ningún inconveniente. Pero bueno, estos dimmer convencionales a triac no. Estamos justamente... Podemos pasar exactamente por lo contrario. De 0 a 311 puede ser un problema. Así que, se puede llegar a quemar. Vamos a hacer la prueba. No sé qué pasa. Vamos a probar esto. Entonces, enchufo. Esto, ¿saben qué? Lo voy a poner al máximo. Acá no voy a estar utilizando el transformador de aislación porque no quiero poner nada en el medio. Lo enchufamos ahí. Al máximo no hay problema. Acá no habría ningún inconveniente. Y yo todo esto, en principio, lo voy a hacer sin activar el capacitor que le agregamos. ¿Y qué pasa cuando empiezo? Sí, se lo banca bastante bien, aunque genera más parpadeo. Pero sí, sí tenemos regulación. ¿Saben qué? Voy a fijar la cámara. De vuelta. Para que vean cómo varía efectivamente. Que la cámara no se acomode. La cámara siempre sigue igual. Y de todos modos lo ven en el luxómetro. Ahí estamos. 7000 lux. Estoy llegando a esta distancia. Ahí está el sensor. Pero bueno, en principio, no me gustaría dejarlo de esta forma. No se quemó. No es muy lineal, digamos, tampoco la respuesta. Pero se podría llegar a decir que es dimerizable. No sé. Habría que probar con el tiempo. ¿Qué pasa si no dejamos mucho tiempo así? Y ahora sí. La parte donde vuela todo. Porque yo voy a activar el capacitor. Que es este que está acá. Y entonces sí. Si tengo justamente esa parte. Que paso de 0 a 311 volt. Puede circular mucha corriente por ahí. Puedo terminar quemando los limitadores de corriente. O algo. Así que. En principio no flotó. Ah, porque ahí estoy. ¿Saben qué? Funciona mejor. Yo diría que funciona mejor. Sí. Hay mucha. Gran parte de. Del dimer que no funciona. Pero. Cuando empieza a funcionar. Funciona mejor. Al menos de esta forma estoy seguro de que. No estoy teniendo un parpadeo en el LED. Porque el capacitor lo que va a hacer es suavizarme todo eso. Igual no me deja muy tranquilo. No confiaría mucho en este circuito con dimer. Pero al menos no explotó por los aires. Y ahora lo que quiero ver es efectivamente la corriente que circula cuando activamos nuestro dimer. Así que lo quiero ver tanto a la entrada acá como la corriente que circula por los LED. Y como el circuito es este. Tendría que abrir alguna pista y poner la pinza en el medio. Bueno lo que hice al igual que en un video anterior. Le agregué un diodo. Un puente rectificador. Antes del que trae propiamente el LED en sí. Que es este que está acá abajo. Para poder medir directamente en esta parte. Perdón. En esta parte. Acá. Voy a medir acá. Justo en este punto. La corriente que circula. Voy a medirlo antes o después del capacitor. Como quieran llamarlo. Acá. En este punto. También puedo medir la corriente que circula por el capacitor. Que va a estar bastante importante seguramente. Aunque va a estar limitada por esta resistencia. Así que probemos. Qué es lo que sucede con esto. Acá tengo el osciloscopio conectado. Y vamos a enchufar. Para. Ahí está. Intentar ver la señal. Así que. Esto con mucho cuidado. Porque no voy a estar trabajando con el transformador de aleación. Por lo que ya les comenté. Esto. Eso me podría generar algo. Bueno. Una impedancia mayor. Y con dimmer. Podría. Generar. Algo raro. Ah. Miren que interesante. Se ve que el dimmer está al mínimo. Ya me prendieron algunos leds. Pero hay algunos que no prenden. Interesante. Bueno. Vamos a ver primero la entrada. Para eso. Tomamos. Cualquiera de estos. Que mal me veo. En cualquier momento explota todo. Bueno. Vamos a darle roja acá. Pero bien. Ahí está. Está perfecto. ¿Qué pasa? Cuando. Claro. Si yo ya el dimmer ahí. Ya no sirve. Porque estamos trabajando en la zona donde los leds. No conducen. Pero si en esta parte. Bueno. Hacemos simplemente que el led. Prenda muy muy poco tiempo. Y. Bueno. El ojo. De alguna forma. Integra esto. Y lo ve como una variación de brillo. Pero claro. En realidad el led está prendiendo y apagando. Y prende muy poquito tiempo. Tendría a ser como un PWM. Pero de baja frecuencia. Solo 100 ciclos. ¿Y qué pasa? Cuando activo el capacitor. Tenemos un pico importante. De corriente al inicio. Se ve. Esto es lo que no me gusta. Que no me deja tranquilo. Porque ni bien se activa. Y fíjense. Si es un pico bastante. Importante de corriente a la entrada. Y eso. Puede que sufra nuestro led. Con ese pico. Bueno. Veamos qué pasa. Ahora. Si mido. La corriente que circula por nuestros led. Que es justamente. Esta que está acá. Ahí. Estoy midiendo. En este punto. Bueno. Ahí en la entrada. No sé si lo habían visto. Se los habría mostrado. Acá. Vamos a estar midiendo aquí. Así que hacemos la misma medición. Poner esto de vuelta. Para que no moleste. Y. Claro. Ahí tenemos lo mismo. Nada más que rectificado. Porque no está activado el capacitor. Ahora. Qué pasa cuando activo el capacitor. Ahora. La cosa se vuelve mucho más suave. Tenemos un. Pequeño. Vamos a centrar esto. Uno. Piquito de corriente. Pero nada importante. Si comparamos contra el pico de corriente que tienen. Cuando está sin el capacitor. Así que no está mal por este lado. Pero bueno. Estamos haciendo sufrir un estrés. Importante. A los limitadores de corriente. Me parece. Por la corriente que va a circular a través del capacitor. De hecho. Vamos a medirla también. Sería. Si bien está limitada por esa resistencia que le puse. Vamos a medir acá. Obviamente cuando no la activo no va a circular nada. Y cuando la activo. Vamos a poner esto a cero. Ahí. Y vamos de vuelta. Y chupo otra vez. Ahí no hay nada. Y esa es la corriente por el capacitor. Y si. Ahí se ve. Un pico importante. Y ahí. Y ahí. No me gustaría dejarlo así. Aunque si bien para el ojo es mejor. Porque estamos promediando. Y la corriente que circula por nuestro LED es. Mucho mejor. Bueno. No tenemos momento en que el LED está completamente apagado. No. No me deja muy contento. Digamos. Si lo van a usar con dimmer. Y les recomiendo primero que lo prueben. Quizás no convendría ponerlo en el capacitor. Yo activo el capacitor. Sí. La corriente por los LED es mucho mejor. Pero no sé si van a durar estos limitadores de corriente. Que son estos integrados. Que ustedes ven acá. Que están en la propia pastilla. Estos de acá. Puede que. Los hagamos sufrir demasiado. Bueno. Y quería mostrarles esto del parpadeo. Claro. Ahora con un celular. Que lo pueden percibir muy bien. ¿Qué pasa? Si le voy bajando el brillo. Es como que se van afinando estas rayas que pasan. Porque el LED está mucho menos tiempo encendido. Y si yo activo el capacitor. Ahí apenas se percibe un... Lo suavizamos mucho. Fíjense. A ver ahí. Es una muy buena prueba. Y la última prueba era la de temperatura. Ahí ven. Está a 23 grados el LED. Y lo voy a enchufar. Esta vez directo. Sin el dimmer ni nada. Vamos a... Creo que 5 minutos estará bien. Para verificar. Qué temperatura obtenemos con el LED. Sin capacitor. Y qué temperatura obtenemos con el LED. Con el capacitor puesto. Así que 5 minutos. Y veamos a qué temperatura llegamos. Bien. Ahí justamente se cumplieron los 5 minutos. Estamos en 56 grados. 56, 7. Vamos a anotar. Pasamos de 23 a 56, 7. Listo. Entonces enchufamos. Ahora lo que voy a hacer es soldarle el capacitor y la resistencia. Y lo vamos a volver a probar. Tratando de partir de vuelta de los 23 grados voy a tener que dejar que se enfríe. Efectivamente. Capacitor y resistencias soldados. Y otra vez. Entonces quizás lo enfríe demasiado. Pero no. Creo que varíe mucho las mediciones. Sí. De hecho parece que ahí se está recuperando un poco. Así que estamos más o menos en los 23 grados iniciales de la prueba anterior. Y vamos a enchufar el LED. Iniciamos. Ahí está. Bien. Y se acaban de cumplir los 5 minutos. Tenemos un poco menos de temperatura. A ver si puedo hacer mejor contacto a esto. Bueno. Unos 55 grados. Así que pasamos de 23 a 56. Y bueno 56 ponganle. La temperatura no valió mucho. De hecho podríamos decir que no calienta tanto. Pero no. Yo diría directamente calienta lo mismo. Pero. Vieron. Generamos más luz. Así que. Poner el capacitor me parece que bien vale la pena. Claro. No lo hagan de esta forma. Porque seguramente el calor del disipador y del propio LED va a hacer que el capacitor este se degrade muy rápidamente. Traten de soldarle unos cables y mantenerlo lo más lejos posible del LED en sí y del disipador. Para que no se caliente y se termine deteriorando o bueno secando el capacitor electrolítico. Pero bueno. Parece que es una muy buena opción retirarlo lo más lejos posible de la pastilla. Y supongo que llegó el momento de unas conclusiones acerca de estos LED sin fuente o driverless. Y la verdad que funcionan bastante bien. No sé en cuanto a durabilidad. Déjenme ahí en los comentarios si es que lo tienen. Qué resultado les dio. Como vimos se puede dimerizar fácilmente. Claro que si lo hacen yo les sacaría el tema del capacitor. Y bueno van a tener ese parpadeo. Les voy a dejar un artículo muy interesante. Ahí se lo encuentro en la descripción acerca del parpadeo y los efectos nocivos que pueden provocar. Sobre todo en áreas de trabajo. Como muchos me dejaron comentarios. Si lo van a utilizar por ejemplo para iluminar el exterior o un patio. A nadie le importa el parpadeo. Pero si lo van a utilizar para un área de trabajo. O un lugar donde está mucho tiempo. O deben tener buena iluminación. Pónganle el capacitor. Como ven es una muy buena forma de quitarle el parpadeo. De hecho producir más luz. Lo vieron con el luxómetro. Increíblemente. Y bueno en cuanto a temperatura no varía mucho. Así que me parece una opción perfectamente válida. Estos LED driverless. Teniendo en cuenta obviamente la desventaja de la aislación. No me fío mucho en la aislación que pueda tener la pastilla. Así que siempre usen un pad térmico. Y bueno. Traten de aislarlo mejor el disipador de LED en sí. Y además obviamente y fundamental utilizar la conexión a tierra. A tierra física. Si hay alguna fuga ahí. Bueno por lo menos que salte el disyuntor. Y que ninguna persona quede electrocutada por un LED sin fuente. Así que nada más señores. Espero les haya gustado. Si fue así no dejen de apoyarlo con un gran like. Que eso siempre viene muy bien. Nos vemos la próxima. Saludos y muchas gracias.